Candidata a las críticas del debate, que no, que a esta hora se va a realizar ya. Mire, yo tenía un compromiso previo que había tomado en venir hoy día a Alto Hospicio, a Iquique y a Arica. Y yo, lamentablemente, no me permitió la agenda estar en dos partes al mismo tiempo. Y yo priorizo mis compromisos. Y por eso, cuando ellos me plantearon, señalé que no podía participar porque tenía un compromiso para estar en la región. Si tiene un compromiso, ¿qué le parece las críticas que realizan algunos sectores sobre su no participación en el debate? Bueno, crítica, hay palos porque boga y hay palos porque no boga. Voy a participar en todos los otros debates y voy a ser probablemente la candidata que va a participar en más debates, porque soy la única candidata que fue a primarias y donde participé en dos debates al menos. Así que creo que de verdad que es una majadería. Hoy día no pude estar en el de la ANP, pero sí va a estar en el de Archie, en los dos de Anatel, y en otros encuentros en distintos lados donde vamos a encontrarnos en programas de televisión en distintos lados. Así que yo creo que no se justifica ese tipo de críticas. Lamento no poder estar hoy día en la ANP, pero como le digo, mi compromiso fue no solo hablar de mi compromiso con regiones, sino estar en regiones. Y mi compromiso fue con la región de Tarapacá y con la región de Itabalena Cota y a Quirma.